Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechada Parece descubrir En mi debilidad Los vestigios de una hoguera Como mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo alguna vez Ella lo puede percibir Ya nada puede impedir En mi fragilidad Es el curso de las cosas Oh, mi corazón se vuelve delator Se abren mis esposas Un suave látigo Una premonición Dibujan Todas en las manos Un dulce pálpito La clave íntima Se van cayendo de mis labios Como un mantra De mis labios Como un mantra De mis labios De mis labios De mis labios De mis labios Gracias por ver el video.